Sabemos que los tiempos están cambiando, tanto que usted se está informando en este momento a través de una plataforma digital. Bueno, pero ahora mismo no sabemos hasta dónde nos va a llevar la tecnología, ¿verdad? Y presten mucha atención a lo siguiente, porque una empresa de cultivo de carne está apostando a fabricar carne de puerco en una planta procesadora. Esto es un tema que se viene hablando hace años, ya cada vez lo vemos más cerca a la realidad. Y lo cierto es que ese podría ser uno de esos primeros pasos del diseño de carne alternativa, como le llaman, luego de que la carne de origen vegetal perdiera interés de muchos consumidores. Pero es un tema complejo, así que mejor dejemos que Vilma Tarazona, que nos acompaña en vivo en el estudio, nos explique de qué se trata todo esto. Vilma, yo estoy interesada. Pues muy buenas tardes, Vilma Tarazona. Carolina y Michelle, ustedes se imaginan uno estando en casa haciendo un asado así delicioso y comerse una costillita asada de cerdo, pero ojo, no que venga del cerdo, es decir, sacrificado del animal, sino que haya sido hecha en un laboratorio. Yo creo que a todos esos como que nos sacuden. Pues bueno, esto no es ficción. En este momento en realidad hay una compañía en Nueva Jersey que empezó a fabricar carne de cerdo, pero fabricada en los laboratorios. Tuve la oportunidad de hablar con el director científico de esa compañía y me explicó cómo lo están haciendo. Entonces la idea es, bueno, agarramos células del animal sin asimar al animal, sin matarlo, sin herirlo, sacamos esas células, lo llevamos en un laboratorio y luego tratamos de reconstruir el tejido de la carne. O sea, para eso se necesita poder reproducir lo que el animal haría, o sea, lo que el animal en desarrollo haría, y eso es donde la ciencia va. Tenemos que entender cómo hacer que esa carne se desarrolle o esas células se desarrollen afuera del animal. Bueno, ahora este doctor científico, él es paraguayo. En ese país, como ustedes saben, se consume mucha carne. Y yo le dije, bueno, doctor, dígame sinceramente a qué le supo a usted esos chicharrones que se preparan con la carne de cerdo que usted produce en un laboratorio. Me dijo, le voy a contar toda la verdad. Me dijo, la probé el año pasado y me encantó. Me dijo, yo no pude ver la diferencia entre la carne real, la que viene el animal, y la carne que yo produzco en el laboratorio. ¿Qué tal? Pero es que, Vilma, según lo escucho, yo no soy experta en estas cosas, pero lo que me da la impresión de que están clonando, es como un tipo de clonación, porque sacan las células. O sea, no es algo sintético que la gente piensa, van a poner una sustancia diferente como cuando comemos algo vegetal, que tiene suplementos diferentes a la carne. Esto es como una clonación. Genéticamente modificado, ¿no? Yo creo que es lo más parecido a las células madre que usan esos tratamientos para regenerar tejidos que se han perdido. Este doctor me contaba, Miquel, precisamente él trabajaba en eso, en regenerar tejidos para seres humanos que habían perdido, por ejemplo, cartílago en una rodilla. Cuando empieza a trabajar con esta compañía, entonces él les dice, ojo, yo aquí puedo replicar eso que estamos haciendo en seres humanos y lo podemos hacer aquí con la carne de cerdo. Ya hay otras compañías, hay una que el año pasado en California recibió, digamos así, el primer permiso de la FDA para fabricar carne de pollo en el laboratorio. Ahora tiene que después la FDA aprobar esa carne antes de que la puedan sacar al mercado. ¿Qué opinan todos ustedes? Por supuesto que queremos recibir sus comentarios. Ya tenemos café sin café, leche deslactosada y ahora carne de puerco sin el puerco, imagínese. Imagínate. Increíble. Que sabe a puerco además. Eso es lo más interesante, que sabe igual. Viene siendo el animal, o sea, es una regeneración de los tejidos, o sea, viene siendo el animal. Qué maravilloso, Vilma, de verdad, interesantísimo. La próxima historia que hagas de esa nos traes un pedacito para probarla. Les traigo una hamburguesa. También hay hamburguesa sin carne, ¿no? A mí me impresiona todavía. A mí me impresiona todavía.